Esta quema pa' todas las racistas que han enamorado Inventa mi chiquita DJ Ramiro Por las cosas de verdad, por lugar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste a tu forma de vestir Alguien me adornas con un sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a verte, intentame Y obligan a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame Y dale como alí un beso a él A ver si se te riza igual a quien Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Para todos los enamorados en esta noche Inventame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!